Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a Rayados del Monterrey en contra de Tijuana, en partido correspondiente a la final de la Copa MX. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que Monterrey vencerá al Tijuana y le ganará la final. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudad de escuela apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX. Así que Crack, ya lo sabes, suscríbete. Amigos, la Copa MX define a su campeón este miércoles 4 de noviembre, cuando los Rayados del Monterrey reciban al equipo de Tijuana en el estadio BV Avancomer, en partido correspondiente al juego de vuelta de la gran final. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido. Cracks, este partido se llevará a cabo a las 8.36 PM, hora del tiempo del Centro de México, para que se programen y pongan sus alarmas. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey. Los Rayados del Monterrey llegan a este partido con la ventaja mínima. Después de que en el partido de ida lograron conseguir un triunfo importantísimo, llegan a este partido con un gol a favor. Todo esto amigos, gracias a un penalti ejecutado por el capitán Nico Sánchez. Y ahora amigos, quieren redondear su actuación y levantar el trofeo en casa, dado que si no lo consiguen, serán duramente criticados. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tijuana, los dirigidos por Pablo Guede, consumaron su fracaso rotundo en la Liga MX, en el presente torneo. Luego de 16 fechas, han quedado sin posibilidades de meterse a la Liguilla. Pero ahora amigos, si quieren salvar este semestre, tendrán que vencer a los Rayados del Monterrey y llevarse el título hasta Tijuana. Y bueno amigos, el partido de la final de vuelta entre Monterrey y Tijuana, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, ESPN y también por las plataformas digitales de Azteca Deportes. O bien amigos, si no cuentas con este servicio, no te apures, puedes buscarlo en YouTube o puedes buscarlo en Facebook. A partir de las 8.36 pm, hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.